In the corner, in the corner, in the corner, putas ladrones, caque poli He estado sufriendo la muerte de un padre, a raíz de ello una locura incalculable Si no sabes quien soy coño no hables, si crees saber quien soy que Dios nos salve He tenido conocidos todos ellos unos falsos, merezco un descanso Creo que esquizofrenia me está buscando, son temas de escorpunto que tengo apartados Quiero dar las gracias a Luni y a Lagón, a los Ivanes compadres que me ayudaron A sus hijoputas que me observaron, intentaron joderme escondiendo la mano Pensamiento inhumano, más bien marciano, aún no lo sé, lo estoy pensando Dedicado a mis chicos de WTC, ellos siempre supieron que yo lo valgo Y me fumo un piquillo, descargando nervios, dentro de mis huesos tengo mucho odio Tengo listas negras donde habitan unos blancos, entre esos tantos está tu novio Mancho otro folio, mancho la pared, mataría a todos esos chicos que hablan sin saber A las chicas que se creen que sí, que lo saben, lo único que hacen es apartar el bien Y es que el idioma del mal siempre ha sido la mentira Y cualquier guerra se basa en el engaño, una vez cada cuatro años se hace daño No voten ni al PSOE ni al PP, a mí no me gobierna ni tu puta madre Tachos de mis temas no son sensibles, mancas en mi vida como amor de padre Que estoy un poco loco, todo el mundo lo sabe Ahogando las penas en la puta calle, que me cuentes las tuyas De nada me sirve De nada me sirve De nada me sirve De nada me sirve Y me dirán que no hago bien yo Tantos años, tantos años, tantos años, tantos años, tantos, tantos Estoy un poco, 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 todo el mundo lo sabe 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 Lo sabe lo sabe